Arrancamos bien, arrancamos ya, bueno, nosotros con un poco más de movimiento ya un poquito la semana pasada, lo que fue viernes y sábado y bueno, ahora esperamos mucho más gente, siempre se deja para los últimos días ayer fue notoria la cantidad de gente, hoy esperamos que también sea así hasta el 24. Contrariamente a lo que algunos presagiaban, las ventas navideñas se están moviendo mucho lo que por supuesto satisface a los comerciantes en cuanto a los precios se han incrementado en un 25% respecto de la Navidad anterior. Una de las cosas que como que salen más son todos los que son los rodados todo lo que son bicicletas, autito, batería, karting tenemos por ejemplo una bici en promoción de rodado 12 que viene con un casco de regalo en 1299 pesos, cosas así de ahí tenés todo tipo de rodado, se están vendiendo también mucho lo que son todo lo que es tablet, auricular, todo ese tipo de cosas. Para las nenas hay todo, de la tradicional Barbie que tenemos algunos modelos una muñequita que nada, que es una bebota nadadora, Nicole nadadora, cocinitas se han vendido bastante también. ¿Con cuánto uno tiene que venir para llevarse algún regalo? Si no, no contás con un presupuesto muy abultado porque tenés muchos niños para regalar. Y acá a partir de los 50 pesos algo te lleva, 100, tenés algo más lindo 300 pesos algo muy bueno y así para arriba. No, acá hay de todo el juguete, lo más chiquito, lo más grande. ¿Con 50 pesos qué se puede conseguir? Hay muñequitas flacas en bolsa, hay algunos peluches, hay algunas pelotas. Si bien las ventas son muchas, el volumen de lo que gasta la gente es similar al año pasado, por lo que se estima que ha bajado la cifra de lo destinado para cada juguete. Y el fin de semana se movió bien, ayer bien, hoy por lo menos se ve mucha gente. En cuanto a los precios, ¿qué incremento hubo del año pasado a este? Mira, todos los años en juguetería los incrementos de precios se hacen dos veces al año, o se modifican listas, en abril y en septiembre cuando es la feria de juguete. Nosotros estamos trabajando con precios de septiembre, o sea que no se ha movido. Ahora hay comentarios de que van a aumentar después de la devaluación, pero nosotros seguimos teniendo precios de feria de septiembre. Por ejemplo, ¿cuánto hay que gastar para llevar un regalo promedio? Teniendo en cuenta que hay muchos niños por ahí en la familia. Un regalo promedio, depende también de la edad, pero con 100, 150 pesos llevas un lindo regalo para un niño. ¿Qué podemos llevar por eso? Y tenés para la línea, digamos, primera infancia, sonajeros, tira de cuna, bloques apilables. Tenés muchas cosas para niños, ya más grandecitos, varones, autitos, camiones, para nenas, muñecas, para el verano los sets de playa, de baile. O sea, tenés mucha variedad dentro de esos precios. ¿Qué es lo que más está llevando la gente? Y como siempre, lo de publicidad. Lo de publicidad que obviamente es otro nivel de precio, ya es bastante más caro. ¿Cuánto, por ejemplo? A ver, algún ejemplo que nos va a dar. Y algo de publicidad tenés que hablar de 400, 500 pesos en adelante. Hay unos, como una pecerita con unas larvas que se llaman Sea Monster, que está publicitado, que se ha vendido muy bien. Y hay otros productos también publicitados, pistolas, que lanzan dardos, que están dentro de ese precio y se han vendido bien.